Hola mi familia hermosa, como están? Los amo y los extraño demasiado. Esta vez estoy pasando por acá porque el video que voy a compartir con ustedes a continuación es de la tercera canción de un amigo a cual yo quiero mucho. Su nombre es Mauricio Romero, el nombre de su canal es Fitba7.0 Es una canción hermosa, se titula Ya no vivo yo. Los invito a escuchar la canción, a ir a su canal, a suscribirse y ayudarlo a que siga creciendo. Gracias familia, si aún no se han suscrito conmigo pues suscríbanse, los amo, disfruten de esta hermosa alabanza. Los amo. Acompañada de serlosas imágenes de la ciudad de Nueva York, disfrútenlo. La vida de serlosos imágenes de la ciudad de Nueva York, disfrutando de la ciudad de Nueva York, disfrutando de la ciudad de Nueva York, disfrutando de la ciudad de Nueva York. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no es mi voluntad, sino la del Señor. Con sus manos de amor, mi vida Él moldeó. Y aunque falten cosas, que tengo que cambiar, si Él comenzó la obra, la terminará. Lo que antes yo fui, atrás quedó. Porque un día Jesús, mi vida cambió y me transformó. Mis pecados borró, con su sangre Él me limpió. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no es mi voluntad, sino la del Señor. Con sus manos de amor, mi vida Él moldeó. Y aunque faltan cosas, que tengo que cambiar, si Él comenzó la obra, la terminará. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no es mi voluntad, sino la del Señor. Con sus manos de amor, mi vida Él moldeó. Y aunque faltan cosas, que tengo que cambiar, si Él comenzó la obra, la terminará.